Va a pasar esto ya en todo el país, ¿no? En todo el país. Seguimos con el tema vacunación, barbijo, lo que pasa en el mundo. Saludamos a la doctora Elena Vieta, que siempre gentilmente nos recibe. La saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Mediodía, Noticiero 7. ¿Cómo le va, doctora? Hola, Noelia, Sergio. Muchas gracias por convocarme. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por estos minutos y la verdad es que con un montón de preguntas respecto justamente, por ejemplo, de las últimas flexibilizaciones anunciadas a nivel nacional y cierta controversia que hay con los gobiernos de distintas provincias. ¿Usted cómo ve la situación sanitaria hoy y en consonancia estas medidas? Lo primero que me gustaría recalcar es que no podemos partir de esta falsa premisa de barbijo sí, barbijo no. Es barbijo sí, salvo que yo no esté en contacto cercano con otra persona, que no me quede a charlar. En ese caso me puedo poner el barbijo, puesto blanco sobre negro. Si yo salgo a caminar o a pasear al perro y estoy sola y no voy a hablar con nadie ni nadie me va a hablar a mí, en esa circunstancia puedo estar sin el barbijo. Ahora, si estoy al aire libre y me voy a poner a charlar con una vecina o voy a entrar en un negocio o voy a estar en la fila para el transporte público tengo que usar el barbijo. ¿Por qué? Porque estoy a menos de un metro y medio de otras personas que no son de mi burbuja. O sea, que eso hay que seguir respetándolo. Bien, eso es importante aclararlo. Sí, claro. Lo que pasó, doctora, es que inmediatamente luego del anuncio de la ministra de Salud, Carla Bisotti cada uno, cada provincia lo tomó a su manera. Algunos creían que era a partir de ese momento otros a partir de una vez que esté firmado el decreto nacional y cada jurisdicción de la Argentina tome y decida qué hacer y a partir de allí, bueno, el rumor de la gente, lo que empezaba a decirse ya no se usa más barbijo. Bueno, probablemente haya sido una concatenación de dificultades de comunicación que no me cabe a mí analizar. Sin duda también debe tener que ver con este deseo profundo que tenemos todos de que esto se acabe. Pero, digamos, ustedes saben, yo soy una optimista y redenta. Y tengo que decirles que esto no se acabó. Claro. Que la pandemia no se terminó. Más allá de estos números alentadores que tenemos hoy en Ciudad de Buenos Aires, no hubo ningún muerto por COVID. Hoy estuve yo en la sala de internación viendo un paciente nuestro y no tenemos pacientes internados con COVID. Pero esto no se terminó porque donde nos relajamos y decimos se acabó, como sucedió en otros países del mundo, Israel que tenía arriba del 60% de su población vacunada en forma completa y los chicos lo vimos todos devoleando los barbijos, el barbijo se acabó. A los 15 días tuvieron que volver marcha atrás. Seguramente por la preponderancia de la variante delta de la cual todavía nos venimos salvando. ¿Cómo está ese tema, dos horas? Esto no quiero decir... Y todavía está en un 5%, creemos que esto está vinculado a una cuestión de luchas ecológicas, digamos, de las otras variantes que nosotros tenemos preponderantes en el país, que son la gama y la lambda, antes conocidas como Manaus y Andina, como que son bastante más territoriales. Y gana, pará. No la dejan entrar. No te vamos a dejar tan fácil ser la protagonista. En cambio en el hemisferio norte, como tenían preponderancia de variante alfa, que parece que es más generosa, que no le importa compartir el estrellato, le dejó el lugar más fácil. Pero no quiere decir que no pueda la delta ir avanzando porque es 60% más contagiosa. Doctora, preguntarle el tema de la Sputnik V con lo que está pasando en Estados Unidos, el estudio o lo que quería investigar la Organización Mundial de la Salud con un punto que fue desaprobado, con una investigación con respecto a cómo estaban trabajando. ¿Qué nos puede decir dos puntos? ¿Argentinos vacunados con Sputnik que no pueden entrar a Estados Unidos y lo de la Organización Mundial de la Salud? ¿Y cómo está verificando la eficacia de la Sputnik? Verdaderamente, Sergio, sería irresponsable en mi parte contestarte. Puedo entender que cada país pueda establecer sus propias decisiones conforme sus propios entes regulatorios. Esto podría ser que no sucede, pero digamos, si nuestra ANMAT decide que desconoce la vacuna Sergio Noelia Incorporated y decide que la gente que está vacunada con esa vacuna no puede ingresar al territorio argentino, esto, digamos, es potestad de cada ente regulador y de cada país. Esto lo digo a título personal, parece ser una cuestión más política que sanitaria. Probablemente haya cuestiones geopolíticas en el fondo, no las podemos descartar. Y cierto es que en vida real, yo tengo mis dos dosis de Sputnik y la verdad es que nunca tuve COVID y que no quiere decir que no puede ocurrir, pero digamos, en vida real ha demostrado su utilidad. Ahora, ¿qué fue lo que estuvo mal presentado? ¿Qué formularios, qué papeles fueron insuficientes a los ojos de la Organización Mundial de la Salud o de la EMA? No te lo puedo contestar porque no lo sé, Sergio. Perfecto, perfecto. Se entiende perfectamente, doctora. ¿Cuál es la mirada a corto plazo, la perspectiva o expectativa que hay respecto a cómo va a seguir esto? Porque usted dice recién, decía, la pandemia no ha terminado y tenemos que seguir cuidándonos, todavía no hay una preeminencia de la variante Delta porque las otras parecen no dejarla entrar o cumplir un rol protagónico, pero de aquí en adelante, ¿cuál es la perspectiva, por ejemplo, para el verano? Tenemos que seguir acelerando el ritmo de vacunación, tenemos que seguir testeando, tenemos que seguir con la conciencia de que si soy contacto estrecho de alguna persona que probablemente tenga COVID o que tiene síntomas respiratorios, me tengo que quedar aislado hasta que se confirme o se descarte ese cuadro de COVID y tenemos que seguir utilizando el barbijo en aquellas situaciones multitudinarias o donde podría haber circulación viral. Luego, cada jurisdicción podrá ir viendo qué bien le va, pero, a ver, insisto, y yo soy una optimista, si las cosas nos están saliendo bien y hay que acelerar el ritmo de vacunación, y recién miraba estas jovencitas de 17 años que se están vacunando, si nosotros consiguiéramos vacunar a todos los adolescentes, chicos de arriba de 12 años, si terminamos de vacunar a todos los mayores de 18 con las dos dosis, y después nos aseguramos de tener vacunado al grupo de entre 12 y 18 en forma completa, y además en el mientras nos aseguramos de no dejarle mucho lugar a la delta, de no permitir que el virus siga circulando entre nosotros, cosa que puede ocurrir aún estando vacunados, y ese virus puede afectar a una persona de riesgo que no se quiso vacunar, pongamos, bueno, si todas esas cositas se van cumpliendo, probablemente podamos pensarnos en un verano mejor, pero todavía no podemos decir perito para la vieja, zafamos. Doctora, uno de nuestros títulos recién decía combinación Sputnik-Cansino, que Argentina estudia la combinación de la primera dosis de la Sputnik-B con CanSino, a través de la Fundación Huésped, ¿le han contado algo del tema? ¿Lo ha estudiado? ¿Lo ha leído? Lo que pasa es que empezamos a leer todas las opciones de esto que se conoce como la combinación de vacunas, que nosotros preferimos llamar esquemas heterólogos, es decir, una de un tipo y otra de otro. Todas las combinaciones o esquemas heterólogos han demostrado ser seguros, algunos más eficaces que otros, un poco menos de eficacia, completando esquema con Sinopharm. La vacuna CanSino es igual que el segundo componente de Sputnik, con lo cual nada hace pensar que va a dar un resultado de inferioridad. Obviamente tiene que estar demostrado y una vez que eso esté, nos quedaremos tranquilos y ANMAT aprobará la utilización. Pero es importante esto, porque todavía hay gente que dice, no, yo todavía estoy esperando la Sputnik y no me di la segunda. No, anda igual y vacunate. La mejor combinación de vacunas es cuando tenés aplicadas tus dos dosis. Doctora, bueno, ya que estoy toca el tema, me gustaría que se tome unos segunditos para hablarle a aquellas personas que no se quieren vacunar, que no confían en la vacuna, porque entiendo y lo conversábamos nosotros en la redacción esta mañana, algunos de nosotros conocemos casos de personas que no habiéndose vacunado han contraído la enfermedad y no la están pasando bien, están en situación grave. Seguro. Las vacunas, chicos, han demostrado su eficacia en disminuir las formas graves, las internaciones y las muertes por COVID. verdaderamente, yo jamás pensé, y lo digo y me hago cargo de mis dichos, jamás pensé que tan pronto en una pandemia iban a aparecer vacunas seguras y eficaces como las que han aparecido en escaso año y medio. Verdaderamente, pensemos las muertes y las secuelas que se habrían ahorrado si la vacuna para la polio hubiera sido desarrollada en tan poco tiempo, ¿sí? Las vacunas, después de la sanitización del agua potable, son la medida de salud pública que más vidas ha salvado en toda la historia de la humanidad. Estas vacunas son seguras. Si no, a ver, yo soy un kamikaze, estamos todos locos. No es que nosotros decimos una cosa y hacemos otra, ¿sí? Yo estoy vacunada con mis dos dosis, que espero que prontamente se solucionen los temas regulatorios para que pueda, por ejemplo, viajar si pudiera. Tengo mis dos dosis de Sputnik y estoy muy bien. A mi madre le dieron sus dos dosis de Sputnik. Digamos, a mis hijos les he indicado vacunarse. Digo, no soy ni una asesina ni una suicida. Las vacunas son seguras. Y a las embarazadas, por favor, sepan que el riesgo de que les vaya mal con el COVID, y cuando digo mal, es riesgo de morir, y el riesgo de tener complicaciones en el embarazo en el caso de que tuvieran COVID en el tercer trimestre, es mucho más alto que si las comparamos con una población de mujeres no embarazadas. Todas las vacunas son seguras en el embarazo porque no son plataformas a virus vivo. Entonces, y además tienen otra ventaja. Si las mujeres se vacunan en el segundo trimestre, sabemos que van a tener un tercer trimestre sin mucho riesgo y como si fuera poco, le pasan anticuerpos a sus bebés. Muy bien. ¿La esperamos en unos días más por la provincia? Sí, será un placer. Justamente voy a hablar de COVID y embarazo en las jornadas andinas de especialidades médicas integradas, que la doctora Ventancú y la doctora Ángel tienen todos los años la gentileza de invitarme, y este año dije, voy. Bueno, ¿qué fecha, doctora? Por Zoom. Seis y siete de octubre, y ahí abajo tienen el link para la inscripción. Bueno, y cuando venga, por supuesto, nos encantaría tenerla por acá, doctora. Si tiene un minutito. Dale. Será un placer. Va a ser bien recibida. Con mucho gusto. Muchas gracias, chicos.